Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a presentarnos una historia de amor terrible, es la historia de amor más terrible, es la historia de amor entre Romeo y Julieta, es la historia de amor entre Romeo y Julieta y es la historia de amor entre Romeo y Julieta, porque se trata de la historia de amor dentro de una estrella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!